El Colegio Atalaya ha celebrado su Feria de la Ciencia. Con diversos experimentos, los alumnos han llevado a la práctica lo aprendido en el aula. Además, también han conocido la historia de grandes científicos internacionales a través de un museo viviente. Los chavales del Colegio Atalaya se han metido en harina para llevar a cabo diversos experimentos como este de habilidad sensorial donde, con elementos que podemos encontrar en nuestra cocina, han conseguido un slime casero. Pues tenemos muchísimos experimentos, por supuesto, porque los niños, tanto en inglés como en español, lo que más les ha gustado desarrollar durante este año es experimentar ellos mismos. Los chicos también han aprendido en qué objetos de nuestro entorno podemos encontrar elementos de la tabla periódica. Han convertido el corcho en una pasta reciclable o han visto su cuerpo por dentro gracias a las nuevas aplicaciones informáticas. Pues pueden experimentar lo que son los materiales que normalmente en las aulas trabajamos puntualmente. Este año, que es para nosotros el año de la ciencia, es bonito por eso, porque pueden manipular, pueden mezclar, pueden dibujar, crear con sus propias manos. Pero no solo eso, los alumnos también han conocido la vida de algunos de los científicos más importantes de la historia. Y esto es un museo viviente, y el museo viviente es que cada niño se convierte en un científico y le va contando a las personas que pasan por aquí su vida, lo que han descubierto, lo que pasaba en el año en que nacieron. Entre los científicos, algunos resucitados, como la matemática rusa Sofía Kovalevskaya, madre de los estudios con ecuaciones diferenciales. Yo fui la primera mujer que tuvo una cátedra universitaria e investigué sobre un cuerpo sólido, sobre un punto fijo, que es la peoncha, y resolví las ecuaciones de eso. O la del padre de la ciencia ficción moderna, el visionario, Isaac Asimov. También predije el futuro, que iban a haber películas en 3D, robot, placas solares grandes, electrodomésticos, no tendrán cables, Marte llevará naves no tripuladas. Los talleres han contado con la participación de alumnos del IES Mediterráneo, del Centro Ápices y de Asimov. ¡Gracias!